de la noticia de hoy, esta que ya ampliamos a profundidad con el embajador Tomás Peikar de la Unión Europea, y es la decisión que adopta el Consejo de Europa de sancionar a cinco guatemaltecos por acciones que socavan la democracia. Se refieren a la fiscal general Consuelo Porras, al titular de la FECI, Rafael Curruchiche, a la fiscal, al secretario del MP, Ángel Pineda, y a la fiscal Leonor Morales, así como también al juez Freddy Orellana. Y para pasar al análisis, tenemos a dos personas que nos acompañan por la vía telefónica. Juan Carlos, están con nosotros tanto el licenciado Alejandro Quinteros, quien es analista y consultor independiente, como el licenciado Nery Rodenas, quien es director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Con ellos conversaremos durante toda esta, bueno, lo que nos resta de esta hora de hora quince. Sí, por supuesto. Licenciado Quinteros, me da mucho gusto de poderlo saludar y darle la bienvenida en este espacio de hora quince. Yo quisiera preguntarle cuál es su primera reacción ante esta sanción que se une a la que ya pesaba prácticamente para estos mismos actores por parte del gobierno de Estados Unidos, y ahora es la Unión Europea quien determina que son actores antidemocráticos y que han buscado socavar la voluntad popular de nuestro país. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, Beatriz, Nery, un fuerte abrazo a la distancia a todos. Pues, mire, Juan Carlos, tal vez lo primero que hay que mencionar es que cada país, por su propia autodeterminación, e incluso aquellos que, pues, trabajan en bloque, como es el caso este de la Unión Europea, pues, pueden poner sus propias reglas, sus propias normas, y tener, pues, su propia forma de vida, respetando generalidades que son aceptadas por todo el mundo. Y en ese sentido, pues, tener sanciones como estas, entraría dentro de ese orden. Ahora bien, hay que hacer énfasis también en algo que apuntalaba las Naciones Unidas hace un año, más o menos, y es que la, en este caso hablaba de las sanciones de Estados Unidos como sanciones unilaterales, decían que violan el derecho a la presunción de inocencia. Esto lo ha mencionado, pues, la profesora Elena Duján, que es relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos. Vaya título, el de la señora. Pero no viene esto de hace un año, esto viene desde el Consejo de Naciones Unidas, que de derechos humanos de Naciones Unidas, que desde una resolución del dos mil catorce, ya empieza a hablar sobre este tema de las decisiones unilaterales. ¿Por qué es importante tocar el dedo en la llaga? Porque estas decisiones pueden ir en contra de la Carta de Derechos Humanos, de la Carta Universal de Derechos Humanos, pero también en contra de las mismas cartas de constitución de los países y bloques que las están imponiendo, y tal es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que tiene en su constitución, en la parte dos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, ahí tiene un título sobre justicia, específicamente, donde habla de presunción de inocencia, de derecho de defensa, de principio de legalidad, proporcionalidad de delitos y penas, mucho lo que se encuentra en las constituciones modernas de todo el mundo. Entonces, al poner sanciones unilaterales, en donde aquella persona que está sancionada, pues simplemente están pasando sobre las garantías procesales, y eso pues no debería de existir. Deberían de existir sanciones, sí pueden haber unilaterales, pero que tengan un mecanismo para defensa. Ahora, hace poco, pues salió en las noticias, algunos les habrá caído bien, al otro les habrá caído mal, pues la exmagistrada Silvia Valdés, que pues mandaba una nota a la Corte Suprema de Estados Unidos como exmagistrada, por las sanciones que a ella le interpusieron, apelando a este tema. Pero, pues no lo digo yo, no lo dice ella, lo dicen las mismas Naciones Unidas, y las pues cartas fundacionales. Pero no es el mismo criterio, licenciado Quintero, pero no es el mismo criterio a que le niegue una visa? Es, mire, lo que pasa es que el derecho de ingreso a un país es un derecho de de digamos de 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 trasladarse y de ingresar, y los países pueden en cualquier momento frenar, incluso si usted entra a cualquier país, incluso a Guatemala, la persona que lo está recibiendo puede revisar su 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 récord, puede ver alguna situación sospechosa, y frenarlo y no dejarlo entrar porque hay un derecho también de 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 defensa, es parte del derecho a defensa que tienen los países. Ahora bien, estas estas sanciones van más allá, porque pues una cosa es el ingreso, ¿Verdad? Eso, digamos que cada país tiene el derecho a decir quién ingresa o no. Otro, pues ya ya va una especie de muerte civil, en donde ya las personas no pueden tener ningún tipo de negocio, ningún tipo de trato, y que incluso los ciudadanos de esos países podrían ser sancionados en algún momento si tienen tratos con ellos, no digamos la banca, entonces ahí ya 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 va más allá del simple derecho de negarle el ingreso que está está muy bien pues y y lo pueden hacer. Y el gran problema realmente no es hasta dónde puedan incluso llegar las sanciones, sino que esas sanciones no tienen un mecanismo para defensa. Y aquí en el caso del Ministerio Público y de estas últimas sanciones, pues bien decía el embajador que fueron puestas a personas específicas. Bueno, esas personas específicas, sean hoy Consuela Porres, sea mañana Bernardo Arevalo, sea pasado mañana Perico de los Palotes, tienen que tener un derecho a la defensa. Eso no, eso es algo universal, eso es algo que tiene que existir en todo momento y en todo lugar, independientemente de quién sea la persona que está sentada en el banquillo de los acusados. Y entonces, pues ya para cerrar esta parte y darle pie a paso al a a Meri, que pueda dar su opinión, concluir con que el embajador decía que las medidas pues son a las personas, pero también decía al mismo tiempo que se cortan ciertas ayudas porque no pueden trabajar por esas personas. Entonces, al final de cuentas, sí están de una u otra forma sancionando al MP, sí están de una u otra forma, pues, ingiriendo en que, o teniendo, queriendo tener una injerencia en quiénes son las cúpulas, en este caso del MP, y de un juzgado. Entonces, ahí pueden haber otros vicios que pueden ir contra otros tratados y convenciones también firmadas incluso antes de de la creación de las Naciones Unidas y de la misma Unión Europea, y que siguen vigentes. Entonces, sí es bastante delicado hasta dónde se pueden meter y qué consecuencias pueden traer en el largo plazo, porque atacar hoy a una persona culpable o no, sin tener todo el proceso sólido, pues estarían haciendo lo mismo que dicen que la fiscal hizo con las elecciones. Básicamente estarían devolviendo con la misma moneda. Licenciado Rodenas, ya nos adelantó el licenciado Quinteros que quiere escuchar su opinión sobre lo que él está diciendo, y por supuesto también queremos conocer su opinión sobre esta decisión que adopta el Consejo de la Unión Europea. Y sí, hay que decir, el el embajador Tomás Peikar, sí fue muy claro en decir que algunos acuerdos y convenios de cooperación que la Unión Europea tiene con el Ministerio Público han sido congelados porque no confían en la cúpula del Ministerio Público, esta cúpula que precisamente fue sancionada hoy. Buenas tardes, licenciado Rodenas. Buenas tardes, Beatriz, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, licenciado Quinteros, y a quien nos escuchan. Bueno, yo creo, yo estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones de la Unión Europea, creo que ese tipo de sanciones son importantes porque se manda un mensaje a todas aquellas personas que en alguna forma están afectando a la Constitución, a la democracia, al equilibrio de poderes que debía de haber en cualquier país democrático, para que, porque sus acciones se están afectando definitivamente. No se trata de un tribunal en donde se está hablando de un derecho de defensa y que tenemos que escucharlo, de estos que se presenten pruebas, y finalmente que se tome una decisión aquí, puede que la persona no tenga o no piense ni siquiera viajar a Europa, o no tenga ningún tipo de relación económica con ningún tipo de aspecto, y entonces posiblemente no le afecten nada o le afecten mucho, pero de cualquier forma, si es una llamada de atención a nivel público sobre que sus actuaciones están siendo pues negativas para buena parte de la población y que eso es un mal mensaje al mundo, del cual incluso hasta otros países, otros funcionarios en otras latitudes podrían estar copiando, y por lo tanto, ese tipo de acciones no pueden y deben de ser aceptadas a ningún nivel. Es bastante evidente de dominio público los problemas que sucedieron en Guatemala el año pasado, incluso principios de este año, en donde la intencionalidad no era la de aclarar o deducir responsabilidades penales contra X o Y personas. Era claro de que empezaron a realizar acciones en el momento en que un partido político pasa a segunda vuelta, y con unas posibilidades grandes de poder ganar, entonces se notaba y se advertía de que las acciones, en muchos casos eran aparentemente legales, pero no, pero tenían muchas, muchas cuestiones dudosas, era la de impedir el, la asunción de una persona a un puesto, un puesto específico, y por lo tanto eso creo que, que ese, son situaciones en las cuales no deberíamos de permitir, y creo que la actitud que ha asomado la Unión Europea es importante y es adecuada, que se suma también a las otras persecuciones que han realizado otros organismos internacionales, como OEA, que también estuvo presente en el proceso de los Estados Unidos, que a mi criterio también no emiten resoluciones o decisiones en forma antojadizas, sino que obviamente se se documentan, se informan suficientemente, no son aspectos que se toman así, tan a la ligera, sino que son acciones que se piensan con detenimiento, y que creo yo que en alguna forma es una sanción de decir que otros países democráticos del mundo no están dispuestos a tolerar esas acciones que han sido tan permanentes, la persecución. Sí, y en ese sentido, licenciada Rodena, si lo interrumpo, porque sí quisiera que recordáramos un, usted acaba de mencionar a la organización de Estados Americanos, a la OEA, hay que recordar que en nueve sesiones se discutió el caso Guatemala, y que era casi unánime la reacción de los embajadores, en donde citaban expresamente a la fiscal general como una actora antidemocrática, solo quería recordar ese incidente, o esos incidentes. Es claro, sí, muchos embajadores ante la OEA manifestaron su, su, su pesar, su frustración, con respecto a ese tipo de actividades, o sea, yo creo que, recordemos que no somos un país, pues, permanentemente autónomo, no somos una isla, tenemos definitivamente relaciones con diversos países, y sobre todo aquellos países que son violadores a derechos humanos, están en la mina de muchos organismos, entonces, creo que esta discusión que se realizó a nivel de la administración de estados americanos, fue una, una discusión en la cual muchos pudimos escuchar los argumentaciones que se brindaban de parte de los embajadores, no estaban actuando como jueces, estaban actuando como miembros de un organismo internacional, en respeto a las, a los postulados democráticos mundiales, y por lo tanto, creo yo que son sanciones, su intencionalidad, pues obviamente no es la de una afectación particular, su intencionalidad es en defensa de la democracia de los países, y por lo tanto, yo creo que la actitud que ha asumido la Unión Europea es una actitud democrática, una actitud ejemplar, y una actitud que debe de servir de de sanción o de o de una alguna forma de de mandar un mensaje a todas aquellas personas que quieren actuar, realizando acciones de criminalización en contra de de diversos sectores, como ha sucedido ya muchos defensores de derechos humanos, muchos operadores de justicia, muchos periodistas, muchos activistas políticos, también han sido han sido perseguidos, muchas veces por por acciones sin ningún tipo de fundamento, pero con un objetivo claro también de respaldar a a determinados sectores políticos. Debemos ir a la pausa, pero les rogamos a ambos que se mantengan con nosotros en la línea telefónica para poder seguir con